para la primera idea vamos a estar ocupando un pliego de foamy adiamantado y vamos a poner a poner el grosor de la regla que viene siendo un ancho de 3 centímetros y de largo al largo del foamy que viene siendo 55 centímetros bueno quise mostrarles cómo puse la regla para que vieran que no es nada complicado aquí enseguida vienen todas las tiras que vamos a ocupar para la base de afuera vamos a estar ocupando las de arriba que es una tira de 55 x 3 y dos tiras de 25 x 3 y para la base de afuera va a ser una tira de 55 x 3 y y vamos a empezar a trabajar con las tres tiras de la base de adentro vamos a pegar ahí con silicón no te pierdas ningún paso no te despegues para que puedas observar bien los pasos que son muy fáciles y sencillos de hacer para que no nos queden mal pegadas las tiras vamos a doblar por la mitad y después por la otra mitad y ahora sí ya tenemos dónde van a ir pegadas las dos tiras y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya después de haber pegado todo el alrededor, ahora vamos a empezar a pegar hacia el centro de la corona. Ya que terminaste de forrar, que le diste forma a tu forro, ahora vamos a pasar con lo siguiente. Vas a ocupar una tapita de botellón o algo circular, lo que tengas. Esto va a ser para el centro, para que tape el centro del forro y no se vea mal. Yo recorté este de botellón, pero después me di cuenta que era muy pequeño, así que opté por este trastecito azul. Entonces es muy poco la diferencia, pero sí me ayudó más. De este círculo vamos a estar ocupando dos. Más adelante te diré dónde vas a pegar el siguiente. Ahora vamos a pegar la otra tira. Trata de ponerle silicón solamente en la parte de abajo, porque necesitamos que quede despegado en la parte de arriba, porque ahí van a entrar las otras seis tiras. Entonces necesitamos que vayan quedando por dentro, así que no te despegues para que no te pierdas ningún paso a paso. Nos faltó un trozo de foamy, pero no pasa nada, solamente es cuestión de ponérselo. Faltarán como dos centímetros y esto pasa porque al pegar el fieltro en la parte de abajo hace que se levante tantito y que no llegue a faltar tantito foamy. Entonces solamente es cuestión de pegárselo ahí y no pasa nada porque no se ve mal. Bueno, ahora vamos a pasar a pegar las tiras. Recuerden que les dije que no se pegara completo. Aquí les voy a enseñar por qué. Vamos a ponerle tantito silicón y se van a estar metiendo por ahí adentro, para que queden las tiras por dentro y no se vea mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo que estoy haciendo es una cruz que va a ir en la parte de arriba de la corona. No soy muy buena dibujando, pero ahí le hago el intento. Entonces de esa cruz van a dibujar dos. Ahora con una tapita de coca, de jugo, de leche, de la que tengan, una pequeña, la van a forrar así como les muestro ahí y la vamos a reservar. Y ahorita les voy a enseñar dónde va. Aquí vamos a estar pegando el otro círculo que les dije que vamos a ocupar. Esto es para tapar las uniones y no se vaya a ver mal. ¡Gracias! Para la decoración estuve haciendo círculos con una moneda o con la tapa rosca. También estuve haciendo estos rombos que son como diamantes. Es muy fácil de hacerlo con el foamy, pero tú también te puedes ayudar con piedras que tengas en tu casa como de pulseras, cualquier tipo de piedrita que tengas o también listón, listón decorado, se va a ver muy bonito. Bueno, ahora vamos a pasar con la corona número 2. Vamos a estar utilizando una hoja de máquina, una hoja reciclada. La vamos a doblar por la mitad y vamos a poner la regla como en la anterior. Necesitamos el grosor de la regla que vienen siendo 3 centímetros. Vamos a marcar uno y arriba vamos a marcar otro. Siempre vamos a estar trabajando con dos para que sea lo ancho de la corona. Así como se ve en la imagen. Ahora vamos a estar midiendo el largo que mide 14 centímetros y vamos a dividir para que queden por partes iguales. Viene siendo de 3.5. Así que vamos a estar marcando la división de 3.5 en la parte de arriba y también en la parte de abajo. En la parte de abajo también estuve sacando una división si se dan cuenta y es de 1.8 centímetros aproximadamente para que esté saliendo bien las líneas, bien rectas, bien derechitas. La verdad yo si lo hago a la y se va, me sale todo chueco. Pero si tú tienes buen pulso y te puede salir bien, entonces solamente guíate con tu mano. Hacerla... Es como un zig zag. Al final te voy... Ahorita te voy a estar mostrando para que veas. Pero yo preferí tomar las medidas. Ahí están por si te llegan a servir. En la parte de arriba son 3.5 y en la parte de abajo 1.8. Es muy importante que el molde inicie en pico y termine en pico. Ahorita les voy a mostrar por qué. Porque al momento de recortar y que vayas a abrir tu molde, tiene que quedar un triángulo formado de la otra parte. Ahorita vas a ver el por qué tiene que terminar en pico. Así que no te despegues ni un momento para que puedas ver. Si es que no llegaste a entender un paso, regresale al video para que cheques bien. Si tienes alguna duda, coméntame. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué el otro? Oye, necesito... Cualquier cosa yo te contesto con mucho gusto. A mí me encanta leer los comentarios. Iren, si se dan cuenta. Es por eso que tenía que terminar en pico para que el otro triángulo quedara ahí bien formado. Ahora vamos a empezar a calcarlo en el foamy. Ya tenemos nuestro primer molde. Ahora, si tú no quieres tomarlo con medidas, que se te haga muy complicado, hazlo como tu pulso te guíe. La verdad, no creo que sea complicado dibujar un zigzag. Yo lo hice así porque la verdad, a mí sí se me va todo muy chueco. Y pues prácticamente ya está terminada la segunda corona, solamente la decoración. Yo voy a estar haciendo los mismos círculos de la corona anterior con la tapa rosca o con la moneda. Pero la verdad, yo estos círculos sí te los recomiendo. Le dan una vista muy bonita a la corona. Recuerda que la decoración es a tu gusto. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con la corona número 3. Vamos a estar usando una hoja reciclada de una hoja de máquina. La vamos a doblar por la mitad. En esta ocasión vamos a estar ocupando una moneda pequeña y vamos a marcar con la regla el primer grosor que viene siendo de 3 centímetros y el segundo. En la parte de arriba vas a estar marcando igual las divisiones que viene siendo de 3.5. Aquí no hay nada, no es nada complicado. Solamente vas a marcar una pequeña línea y abajo vas a poner el circulito. Ahorita te voy a estar mostrando la imagen para que veas que no es nada complicado. Y las marcas que hiciste de la división de 3.5 son las que te van a ayudar a saber hacia dónde guiarte. ¡Gracias! 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 La moneda solamente es para formar la forma redondeada en la parte de abajo porque la parte de arriba se va a estar borrando como te estoy mostrando ahí en la imagen. Recuerda que en esta ocasión también tiene que iniciar en pico y tiene que terminar en pico. ¡Gracias! 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 Como esta corona es para mi hija la más grandecita, la de 12 años le faltó un trocito, no le ocupo esta medida entonces tuve que hacer otro trocito como te muestro aquí y solamente voy a unir. ¡Gracias! 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 para la decoración de esta corona estuve haciendo distintas figuras estuve haciendo estrellas triángulos gotas rectángulos círculos de todas las las imágenes las figuras que te puedas imaginar es para ver cuáles son las que le quedan bien tú te puedes dar otras ideas es a tu gusto la decoración es a tu gusto como tú quieras coméntame cuál fue tu corona favorita la 1 la 2 o la 3 cuál te gustaría hacer cuál vas a hacer y no olvides regalarme un like pero coméntame por favor cuál fue tu corona favorita y pues así fue como quedaron las tres coronas la verdad las tres me gustaron muchísimo tú también realizar la realizar las para tus pequeños para tus hijos para tu hija para tu sobrino y también las puedes hacer para vender para lo que sea pero hazla la verdad son muy fáciles y quedan muy muy bonitas